La empresa de petróleos Ecopetrol presentó el lanzamiento del nuevo laboratorio móvil para el diagnóstico de personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2 que cuenta con la más moderna tecnología y que permitirá llegar a lugares apartados del país donde no existen laboratorios para realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19 y apoyar el manejo de la pandemia. El presidente de Ecopetrol resaltó la importancia de este laboratorio móvil que beneficiará a muchas familias del país. Y este laboratorio nos va a permitir para las áreas de operación de Ecopetrol tener precisamente capacidades inicialmente para hacer esas pruebas de PCR que son fundamentales en términos de continuidad operativa y en términos también de ese aporte que hacemos a la comunidad. Desde que inició la pandemia, hace un poco más de 10 meses, Ecopetrol ha aportado 88 mil millones de pesos, precisamente para que a lo largo y ancho del país podamos, de la mano de los gobiernos locales y del gobierno nacional, hacerle frente a esta difícil crisis de la pandemia del COVID-19. Reinaldo Niño, gerente de Nitson, empresa participante de la elaboración del laboratorio móvil, explicó el diseño y fabricación de esta unidad móvil que duró alrededor de cuatro meses en su construcción. Este es un proyecto tremendamente interesante con mucho impacto social que acogimos con el ICP y con Ecopetrol para el diseño y la fabricación de una unidad totalmente innovadora en América, que es el laboratorio móvil para diagnóstico de COVID. Esto se hizo bajo un acuerdo de co-desarrollo con Ecopetrol y se inició la fabricación el 1 de septiembre del 2020 y terminamos el 7 de diciembre del 2020. Previamente habíamos pasado varios meses en el diseño, la construcción, la parte de ingeniería y siempre hemos contado con el apoyo incondicional de todo el personal técnico de Ecopetrol. De igual manera, se dispuso que la operación del equipo sea autosostenible porque cuenta con un sistema eléctrico alimentado por paneles solares y respaldado por un generador a bordo. Se espera que su uso beneficie a rápida acción la verificación y aislamiento selectivo en los territorios que no cuentan con laboratorios a la mano.